Mi mujer para ayudarme la comida a conseguir Se colocó el diarepera y así se puso a decir Tengo la arepa caliente, bien hecha, grande y barata Y se la vendo a cualquiera, todo es que aviente plata Y ella viéndose el negocio quiere estallar de alegría Porque repartiendo arepas se la pasa todo el día Compreme en todos la arepa, ella se pone a gritar Porque una arepa como esta, no la vuelven a encontrar Y la gente está re loca, le grita con desespero No nos dejes sin arepa y no te frunzas por dinero Y ella les va contestando sin que la duda les quepa Temen pues bastante plata si quieren comer arepa Y con mucho disimulo ella la va destapando Y todo el que se la mira ahí mismo le va comprando Compreme en todos la arepa, ella se pone a gritar Porque una arepa como esta, no la vuelven a encontrar No vas a acabar la arepa le grita a toda la gente Porque la tener muy buena, muy barata y muy caliente Y ella gritando decía, me llaman negra arepera Pero eso a nadie le importa, yo vendo hasta que me muera Compreme en todos la arepa, ella se pone a gritar Porque una arepa como esta, no la vuelven a encontrar Compreme en todos la arepa, ella se pone a gritar Porque una arepa como esta, no la vuelven a encontrar